Hola, esta semana tuvimos el placer de recibir en FECID a la Secretaria General de Innovación y Presidenta de nuestro Patronato, Teresa Riesgo. Con ella mantuvimos una intensa reunión de trabajo en torno al importante papel que desempeñan las Unidades de Cultura Científica y de la Innovación. Seguimos impulsando el acontecimiento de excepcional interés público, el año Cajal, con la visita de representantes del Gobierno de Aragón, de Navarra y del Secretario General Técnico del Ministerio de Ciencia e Innovación, Ignacio Hermoso. También Cajal nos llevó a reunirnos con Rosa Ferré, directora de la Fundación Thyssen-Bornemisza Art Contemporary y con Pilar Pasarón, de la Fundación AstraZeneca. Más allá de Cajal, estamos trabajando ya en el diseño de algunos de los eventos relacionados con la Presidencia Española de la Unión Europea, que arrancará en el segundo semestre de 2023. Nos reunimos con el director de investigación del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Pablo Bonmaro. Además, Cintia Refojo y Ángela Munasor asistieron a la Conferencia Mundial sobre Comunicación de la Ciencia, en Rotterdam, donde participaron en el lanzamiento de un nuevo proyecto europeo que tiene como objetivo garantizar la eficacia y las mejores prácticas en comunicación de la ciencia, algo en lo que, desde FECID, pues sin duda tenemos mucho que aportar. También hemos presentado la oficina C en el foro transfiere. Hemos participado en el Consejo de Dirección de la Nube Europea de Ciencia Abierta. Hemos presentado datos actualizados de la producción científica en colaboración entre España y Reino Unido y publicado el informe sobre producción científica entre España y Canadá. Ah, y hemos participado en el primer simposio para avanzar en periodismo y comunicaciones de las ciencias y la tecnología en Chile. Y, como recomendación, el próximo viernes, 21 de abril, Barcelona, vamos a celebrar la semifinal del certamen de monólogos científicos sólo de ciencia en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, el CCCB. Si quieres asistir, puedes ya reservar tu entrada gratuita a través de Eventbrite. No te lo pierdas. Buen fin de semana.